¿Habilitan ya el tema de los chorros habilitado, pero con ciertas limitaciones, entendería yo? Bueno, en este momento ya gracias a Dios se está operando adecuadamente, como todos los días. Sí, el día de ayer todavía durante el periodo de la mañana hasta el mediodía tuvimos algunas restricciones. Se estaba realizando, terminando de limpiar el carril, donde desafortunadamente se tuvo un derrumbe que cobró la vida de un conductor que se conducía en la zona. Pero ya en este momento estamos operando la zona con toda la capacidad vial que se tiene disponible. Nuestro sistema vial todavía reviste una alta peligrosidad como tal. Día con día pueden perder la vida hasta cuatro salvadoreños. Tenemos días donde hay por incidentes viales incluso más pérdidas de vidas. Entonces son hechos lamentables, son hechos que tenemos que gestionar, que tenemos que buscar minimizar, que no queremos que sucedan, pero que de alguna manera también nos mueven a buscar soluciones más de largo plazo que no se han querido buscar. Es difícil, digamos, restaurar toda la capacidad portante de esa zona por la misma naturaleza geológica de los materiales que se encuentran ahí. Si bien en su mayoría la ladera es a la altura de la pedrera, básicamente, y por eso el nombre también, y ahí se ha explotado mucho roca, roca sólida, tiene también algunos estratos que no son lo suficientemente sólidos y que son los que generan estos problemas y es el riesgo que se tiene que venir gestionando. Se había dicho en un principio que así iba a cerrar por completo, pero luego se tomó la decisión de mantenerlo abierto. Sí, a ver, esa decisión de cierre se hace realmente cuando, debido a la lluvia, se requiere que se hagan análisis nuevamente y se considera que es mejor revisar la zona de manera preventiva para evitar, digamos, o detectar posibles señales de derrumbe. Hay una complejidad por la zona para poder hacer y llevar a cabo una obra de esta envergadura. Va a ser el viaducto más largo que se tiene en el país, va a ser una obra de infraestructura complicada, compleja. La gestión de tránsito, mientras se hace la construcción, también va a representar un reto desde el punto de vista de ingeniería. Se viene un periodo de algún grado de incomodidad también, que espero que la gente nos ayude a comprender que es nada más la antesala de un proyecto que va realmente a solucionar y a mejorar mucho el flujo en la zona y donde valdrá la pena, digamos, ese sacrificio que vamos a realizar todos mientras se construye esta nueva obra y se le da a la ciudadanía finalmente una solución definitiva a un problema histórico. El próximo mes inician esas obras, por lo cual yo considero que el proyecto en ningún momento está en peligro y se va a realizar según lo que tenemos proyectado. Yo no tengo duda de que lo vamos a lograr. Sí, efectivamente, como usted señala, es una obra compleja, una obra de las que realmente entusiasma ser parte para poder construirlas y vivirlas y ver su desarrollo. Evidentemente, mientras esto se logra, la zona va a tener algunas complicaciones de paso. Vamos a tener que hacer algunas decisiones en nuestra estrategia vial para ver cómo administramos los espacios disponibles y buscamos que la ciudadanía siempre pueda tener opciones de conectividad entre la capital y el occidente del país. Nosotros intervenimos de alguna manera a una zona en la cual sabíamos de antemano que se iba a prestar, digamos, a una oposición interesante sobre este tema, pero al mismo tiempo tenemos objetivos de mayor plazo, de mayor tiempo, en los cuales estamos convencidos que ir promoviendo los mecanismos de movilidad no motorizada como esta ciclovía son importantes. Vamos a que más allá del problema del tráfico, tenemos que ir a los problemas subyacentes de la mala organización del uso del suelo. Yo no debería dejar, por ejemplo, que de repente en una zona residencial, como era San Benito, empiecen a aparecer una serie de comercios, restaurantes, sin que los mismos tomen las precauciones adecuadas para... O las alternativas para el aparcamiento de vehículos. Exactamente. Creo yo que lo que tenemos que ir haciendo es ir cambiando la mentalidad de la gente y hacerlo responsable realmente de las implicaciones que tiene manejar un vehículo. Lo hemos dicho y creo que lo he dicho en su espacio antes, incluso de ser viceministro. Un vehículo es de los medios de transporte más ineficientes. El 90% del tiempo pasa parqueado ocupando un espacio de 10 metros cuadrados, digamos, innecesariamente espacio que durante el día la gente utiliza para robárselo de la calle, dejando su carro parqueado en una esquina sin tener responsabilidad sobre el mismo. Y esto es lo que tenemos que ir realmente atacando. Lo que creo yo que sí es importante es que los ciudadanos entiendan que estos mecanismos y este cambio en la manera de hacer movilidad sobre la cual queremos poner al centro a la gente, al ciclista, al usuario de transporte colectivo, por encima del dueño del bus, por encima del dueño del carro, es importante para nosotros. El pasar de un viceministerio a una dirección de movilidad y seguridad, ¿qué se gana? Bueno, Ernesto, yo creo que lo que se está planteando es que se pueda contar con una autoridad que tenga una autonomía mayor para poder tomar decisiones. Creo que si ese cambio se da, de acuerdo a lo que leí que está planteado en la ley, podría tenerse, digamos, una mayor autonomía para tomar decisiones en el marco de lo que la movilidad representa y de esta forma poder dar soluciones de una manera más efectiva a los ciudadanos, en una manera también más integral. Siempre estaríamos adscritos al Ministerio de Obras Públicas, la relación se mantendría, pero sí se lograría una autonomía administrativa de la cual en este momento se carece y que de alguna manera también ha representado en el pasado algunas complicaciones. Yo creo que el tema que nosotros estamos buscando es realmente poder ser más eficientes en cuanto a los procesos que se tienen en nuestra institución. Creo que es una línea sobre la cual se viene trabajando no solamente en el marco de transporte, sino que en el marco de un recambio en la institucionalidad para buscar instituciones que sean más eficientes, instituciones donde se pueda medir por resultados el desempeño de las mismas y buscar ser administrativamente también más efectivos en dar respuesta a las necesidades de la gente. Sabemos que uno de los elementos de disuasión que tiene una multa en sí es el valor de la misma. Hemos considerado necesario ese incremento para poder hacer una mayor conciencia sobre la población de que hay una implicación real a la hora de incumplir con la ley. Hay mucha intolerancia. Hemos visto ayer, por cierto, fue capturado un trabajador de lo que es en Uber, creo que fue según la información que se manejó, sobre el tema del internet. Y así hay muchos, ¿no? Bueno. ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que... De acuerdo a lo que ustedes creen. Yo veo ahí un tema que no es nuevo. Creo que lo que estamos viendo de alguna manera reflejado en las calles es el crecimiento vehicular, que de alguna manera también está siendo una mella, digamos, en el comportamiento de la gente. Estamos viendo gente que está siendo intolerante creyendo que no va a tener consecuencias y nosotros estamos siendo muy responsables en ir detrás de cada caso. Hay muchos especialistas que hablan que es el reflejo, este tipo de intolerancia en las calles es el reflejo de lo que está sucediendo con el tema de los congestionamientos. Así es. Definitivamente que sabemos que los congestionamientos pueden abonar al nivel de estrés que tiene una persona. Muchas personas no manejan de una manera consciente, sienten que el manejar es prácticamente una segunda naturaleza, algo que hacen en automático y mientras manejan siguen pensando en los problemas de su día, en los pleitos que pueden tener en la oficina, en que van tarde para una reunión. Y estos pensamientos tienden a tomar precedencia sobre el acto mismo de manejar y la concentración que esto tiene. Definitivamente tenemos que construir cultura vial. Hace falta una cultura y un proceso de educación de los conductores, de nuestros pequeños también en las escuelas, para que esa conciencia de lo importante que es tener una cultura vial apropiada vaya aumentando en nuestra población. Pero la cultura, la culturización como tal, la educación de las personas es un proceso de más largo plazo, de generaciones incluso, ante lo cual nosotros también tenemos que ir buscando las medidas sancionatorias que puedan tener un impacto inmediato. Bueno, yo creo que ya algunos amigos han de estar familiarizados con los esquemas que se tienen en Estados Unidos de puntos en su licencia. Esto es directamente vinculado con el número de multas que usted vaya acumulando. Entonces no es un mecanismo complejo. Si usted tiene cinco multas, pues se le van a deducir una cierta cantidad de puntos en su licencia. Si usted únicamente tiene tres multas, van a tener una deducción menor. Y lo que estamos buscando con esto es que la gente nuevamente tome conciencia de que no se puede cometer una infracción de tránsito y pensar que nada pasa, sino que se debe dejar ya constancia de que su registro de licencia queda con un récord de que usted ha tenido un incumplimiento y que no esperamos que lo vuelva a repetir. La propuesta es que la mayor de las multas sea de 150 dólares. Y esperamos que esto disuada a la gente de incumplir la ley, que realmente se tome una mayor conciencia, que se entienda que hay implicaciones, que hay consecuencias y que por lo tanto la gente evite incumplir la ley general de tránsito. En los últimos días se conoció de nuevas incumplaciones de droga en Altamar. Cuéntenos un poquito sobre esto, desde el punto de vista de que cómo logra alcanzarse a controlar esta situación de la narcoactividad en el país. Nosotros hemos logrado expulsar, podemos decir, de nuestro mar territorial el narcotráfico. Esto ya lo he repetido, lo he dicho en diferentes ocasiones, no significa que los narcotraficantes no intenten seguir utilizando cualquier mecanismo que tengan que hacer para dedicarse siempre al narcotráfico. Pero en general, hemos limpiado nuestro mar territorial. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Esta incautación es la primera que se llevó a cabo el día jueves 18 a las 11.25 horas, donde a 450 millas náuticas al suroeste de Cajutla, la Fuerza de Tarea Naval Tridente interceptó un LPB o buque de bajo perfil. Primera ocasión en que encontramos un LPB cuya construcción viene hecha de tal manera que la droga no se pueda extraer sin que antes se rompa el LPB, a diferencia de otros que usted puede extraer la droga de la popa, o sea, la parte de atrás de la cabina, porque los tanques de combustible vienen a las bandas, a los lados del LPB y la droga viene al centro del LPB. A las 13.30 horas, 1.30 de la tarde, se acercó esa lancha receptora, que es una lancha de fabricación mexicana, que venían a bordo cuatro guatemaltecos, que eran los que iban a recibir. No salió de El Salvador, sino de Guatemala. No, obviamente no, pero desconocemos el punto de dónde salió eso. Entonces, ¿estaba como en auxilio de la droga? A recibir la droga, porque hacen el transbordo. Entonces, reciben la droga y ahí cambian ya toda la línea que traían. Día sábado, nosotros continuamos en el área haciendo operaciones, y el día sábado a las 12.30 se logra ubicar cerca del área otra embarcación, esta es de origen ecuatoriano, la cual al ver la presencia de nuestras unidades, también se da la fuga. Hicimos una persecución de más o menos una hora. La velocidad de esta embarcación era aproximadamente 30 nudos, y traía dos motores de 75 HP. La otra lancha, la guatemalteca, esa traía tres motores de 350 HP cada uno. Esa es una gran potencia que traía. ¿Cuál es la preparación que tiene la tropa en términos para no estigmatizar a una persona que tenga un tatuaje artístico versus un tatuaje alusivo a alguna pandilla o grupo delictivo, ministro? Nosotros tenemos los códigos de todas las pandillas, los tatuajes que usa cada una de las pandillas. Y eso se le enseña también al soldado, lo conocemos nosotros, para distinguir entre un tatuaje alusivo a maras y pandillas y un tatuaje artístico. La policía tiene especialistas para determinar también el tatuaje, pero nosotros inicialmente cuando se ubica una persona y tiene algún tatuaje, incluso se manda fotografía, se consulta con la policía, ellos corroboran si es alusivo o no, en caso que haya duda. Y de esa manera nosotros cerciorarnos que no estemos cometiendo un error por ubicar a una persona con un tatuaje que no sea alusivo a maras y pandillas. La tropa no decide detener a alguien. La tropa ubica a una persona, hay oficiales también que dan siguiente paso, y luego viene la policía nacional civil a la que se le consulta, y ellos al final, ya con sus especialistas todavía que pueden detener, porque muchos están ocultando los tatuajes, se los alteran para que no quede... Para no quedar con... Pero hay especialistas, y aparte otros que hemos agarrado, hemos ubicado que en la ficha que tenían de la policía, ahí tienen los tatuajes que tenían originalmente cuando la policía años atrás lo fichó, y cuando los hemos ubicado, ya ahora con el régimen de excepción, el tatuaje está alterado, pero cuando se ve la ficha de la persona, ah, este era el tatuaje que tenía originalmente, y sobre ese se ha hecho este otro tatuaje, pero al final los especialistas siempre determinan. Continuamos ubicando pandilleros, la gente continúa denunciando, colaboradores de pandilleros que tratan de llegar a recibir la extorsión, o a rentear a la gente, y todo eso todavía es trabajo que se sigue realizando, pero ya de manera específica en cuanto al régimen de excepción, hay números que por sí solos hablan, pues, y le permiten a uno sacar su deducción. Hay bastantes personas que en apariencia no están vinculados. En las últimas semanas ha coincidido que se han ubicado a algunas mujeres que con su vestimenta normal, pues da lástima, pues parece que no, pero cuando le hacen la inspección, tienen todos los tatuajes, ni siquiera hay duda del tatuaje, pues, claro, las letras o los números. Entonces, a eso es a lo que la gente de oposición dice que es una violación a los derechos humanos. Las instituciones en ningún momento tienen instrucciones de capturar gente que no sea pandilleros. Cada vez que hay una ubicación, la Fuerza Armada solo ubica personas, no captura. Cada vez que hay una ubicación por parte de la Fuerza Armada de una persona, lo hacen porque hay algún indicio, hay algo que les, valga la redundancia, les indica que esta persona está involucrada con las pandillas. El trabajo continúa, que todavía hay pandilleros sueltos que andan corriéndose, ocultándose en el campo, y desde allí, pues, que pretenden continuar haciéndole daño a la población. Se han enfrentado con la autoridad, le hemos incautado armamento de grueso calibre. Pueden ver en pantalla lo que incautamos recientemente en Armenia. Eso hay bastante munición, equipos militares que usan los pandilleros que están en esos sectores. Es decir que nosotros continuamos haciendo nuestro trabajo. Por esa razón es que este régimen de excepción es positivo para nosotros porque nos permite de esa manera continuar golpeando a la mara y pandillas.